Estamos representando a los primeros colonos, los primeros inmigrantes que llegaron acá a la colonia de San Carlos. Es un proyecto que se vino trabajando en el Jardín 337, junto a las chicas que son practicantes, que pertenecen al Instituto Número 60. Ellas están haciendo las prácticas en las aulas de 4 y 5 años. Y bueno, conjuntamente con toda la institución, dimos marcha al proyecto de los 160 años de la colonia. ¿Y hoy qué es lo que vienen a hacer los chicos? Cuéntenos un poco qué tuvieron que preparar. Bueno, la idea es que se vistan y se saquen fotos de la época y también que jueguen a la taba y al valero. Esa es la idea para recuperar un poco la época. ¿Y esto estuvieron ustedes buscando el atuendo, preparando todo el stand seguramente? Sí, estuvimos entre todas buscando ropa y también con los chicos preparando los marcos para sacarse fotos y también observando cómo son imágenes de la época, viendo las posturas y cómo eran las caras, también para recuperar un poco cómo se sacaban antes las fotos y en qué momentos. Y también hicimos una caja negra en donde se contrataba a un fotógrafo para sacar fotos, que no es como hoy en día que todos tienen celulares y cámaras para tomar fotos. Pero vemos en el fondo algunas fotos que ya han tomado en el jardín. Claro, sí, porque en el jardín nos sacamos fotografías como antes, con las mismas vestimentas que se pueden apreciar acá. Y bueno, entonces ahora las trajimos para exponerlas y que la gente pueda verlo trabajado en el jardín. Seguramente, Mariela, la familia también se engancha a la propuesta. Vemos que los papás vienen con el mate, que acompañan a sus hijos. Sí, la propuesta fue esa, invitar a las familias, porque bueno, en este proyecto las familias estuvieron involucradas, porque en las salas durante el proyecto se les pidió información, en la parte de lo que es gastronomía se pidieron recetas, donde las chicas pudieron recuperar recetas de italianos, de suizos, es más, franceses. Las chicas, esas recetas las cocinaron, las cocinamos en la sala, también hubo bailes típicos, en donde toda la familia se involucró y bueno, a todos se les pidió la participación y la colaboración. Y hoy es el cierre, que vienen acá a disfrutar y a jugar, porque todo esto tiene una mirada lúdica para el nivel inicial.